bienvenido a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo enviar correos en gmail con copia oculta para varios usuarios no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo allí se encuentra mucha más información te invito a que ingreses el enlace directo estará en la descripción del vídeo debido a la facilidad que te ofrece la plataforma de correos gmail para enviar uno o múltiples mensajes a diversos usuarios es muy común que se realice la acción de reenviar un mismo mensaje a múltiples direcciones pero alguna vez te ha preguntado cómo enviar un mismo correo a varios de tus conocidos y a la vez ellos no puedan enterarse de los destinatarios de lo que fue remitido pues descubre cómo hacerlo el método que utilizaremos es el envío de copia al carbón oculto este es una versión privada que te permite como señalarmos anteriormente el envío de mensajes sin saber los contactos a los que se les envió primero antes que nada deberemos acceder a nuestro correo gmail luego nos desplazamos con el cursor hasta la parte superior izquierda y clickeamos el botón que dice redactar agregas el destinatario principal en el renglón para en el mismo renglón a la derecha aparecerán dos versiones de correo una con la sigla cc y otra con la sigla cco la primera corresponde a la versión de copia al carbón que es la que aparece por defecto y permite a todos los destinatarios saber el alcance del mensaje en cuanto a la segunda corresponde a la versión copia al carbón oculta clickearemos aquí donde dice cco y automáticamente aparecerá un segundo renglón donde pondremos el resto de nuestros contactos para ellos solo aparecerá la dirección en donde fue enviado el correo principal escribimos el mensaje y damos enviar y listo logro alcanzado esto ha sido todo en caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego